La guía de diseño de sistemas de gestión sostenible de aguas pluviales en zonas verdes y otros espacios del Ayuntamiento de Madrid. En primer lugar, me gustaría preguntaros y que levantéis la mano a aquellos que sepan lo que son los SUDS. Sin vergüenza. Muy bien. Entonces, como voy a empezar a hablar de SUDS, os voy a explicar qué se considera como SUDS dentro de la guía. Los SUDS son las siglas de Sistemas Urbanos de Trenaje Sostenible y son un tipo de soluciones basadas en la naturaleza porque buscan reproducir los procesos hidrológicos previos al desarrollo urbano, es decir, infiltración, filtrado y evapotransparación, para gestionar el agua de lluvia allí donde cae, es decir, en origen. Y esto conforma un enfoque innovador en la gestión del agua de lluvia porque integra aspectos medioambientales sociales e hidrológicos. Están amparados por mucha documentación internacional y además ayudan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para entender por qué se redacta esta guía os voy a hacer un breve contexto de cómo se llega a la redacción de la misma. En 2006, el Ayuntamiento aprueba la ordenanza de gestión de luz eficiente del agua en la ciudad de Madrid, ya pionera al indicar un porcentaje de superficies permeables. Se aprueban más documentación en esta línea y destacar que el Real Decreto de 1012-1090 empieza a establecer parámetros de contaminación de descarga producidos por el sistema de saneamiento. En 2015, el programa más natural se une a la corriente del drenaje sostenible. Sin embargo, es en 2016 cuando se produce el cambio del paradigma de la gestión del agua urbana en España, ya que en su articulado se puede leer que las nuevas urbanizaciones, polígonos industriales y desarrollos urbanísticos deberán de introducir drenaje sostenible. De este modo, mientras que el Ayuntamiento está teniendo en cuenta todas estas nuevas corrientes y estas nuevas normativas españolas y europeas, decide publicar la guía de diseño de SUTS, que desde Green Blue Management del grupo TIPSA hemos redactado. Esta guía la podéis descargar cualquiera, en este mismo momento si queréis, de la página web del Ayuntamiento de Madrid. Y complementariamente existe una hoja de cálculo implementando el proceso de diseño descrito en la misma. En esta guía podréis encontrar una descripción de los principales dispositivos SUTS, cuál es el proceso de diseño, algunas experiencias españolas e internacionales que sirvan de inspiración, un listado de manuales de consulta, en los anexos aparecen los procedimientos del ensayo de permeabilidad en zanja, algunas secciones tipo y, como comentaba, la hoja de cálculo. El ámbito de aplicación de esta guía son zonas verdes y espacios libres, como paseos, zonas estanciales, tanto en espacios públicos como privados. También se fomenta el uso de SUTS en aquellas actuaciones donde sea necesario aliviar el sistema convencional, tanto en zonas urbanizadas como por urbanizar, en las que las infraestructuras están al límite de su capacidad hidráulica. Con la guía se podrá hacer de manera muy sencilla el dimensionamiento de los SUTS en pequeñas actuaciones. Los objetivos del drenaje sostenible es la adaptación a los fenómenos meteorológicos extremos, es decir, al cambio climático, y se fundamenta en tres pilares. En primer lugar, se preocupa de la gestión de la cantidad y de la calidad de ambas, con un diseño orientado al ciudadano y fomentando la biodiversidad dentro de las ciudades. El objetivo principal del diseño es detener temporalmente la escorrentía para laminar desde origen el caudal. De este modo, se evita que se dirija agua directamente aguas abajo del sistema, reduciendo los problemas que existen en tiempos de lluvia en el alcantarillado municipal, es decir, inundaciones y desbordamientos, es decir, cantidad y calidad. ¿Cómo podemos hacer esto? La guía está establecida con una jerarquía en la que las fases iniciales, si es posible, se potencia a minimizar las superficies permeables, y se ha de detener el volumen correspondiente al 80% de los eventos de lluvia producidos en un año, que se ha estimado en 15 milímetros. El primer nivel de prioridad es poder infiltrar todas las correntías que el terreno permita y dirigir el rebose ya filtrado, ya tratado, a un cauce o un arroyo más cercano, siguiendo las restricciones de caudal y calidad establecidas por la Confederación. Y cuando no sea posible, solamente cuando no sea posible, se justifique adecuadamente, se podrá verter al sistema de alcantarillado. En la guía se describen los principales dispositivos UTS, que por tiempo no voy a ponerme a describir, pero que estos son cubiertas vegetadas, aljibes, pavimentos permeables, alcorques estructurales, jardines de lluvia, pozos y zanjas drenantes, celdas y cajas reticulares, drenes filtrantes y cunetas vegetadas. En la guía encontraréis este tipo de fichas en las que se describen todos esos dispositivos que he numerado, aparece una descripción, una valoración, un esquema de su funcionamiento, un ejemplo dentro de Madrid, unos criterios de diseño, beneficios y limitaciones, unos requisitos de mantenimiento y otras consideraciones, como es una cuantificación media del coste del mismo. El proceso de diseño que se propone es partir de un reconocimiento del lugar, una identificación de qué SUDs se adaptan más a ese lugar, el dimensionamiento y, por último, el dimensionamiento y en el caso en el que sea necesario la modelización del sistema y la tramitación de autorización al vertido. En el ámbito de reconocimiento del lugar hay que tener en cuenta, como todos más o menos sabemos cuando nos enfrentamos a un diseño, es la topografía, geología y geotecnia, hidrología, la contaminación, desarrollo urbano actual, punto de vertido, valor económico, ecológico y cultural. Y en el tema de la pluviometría destacar que se ha realizado un estudio pluviométrico de ámbito de aplicación de la guía en el que se ofrecen los diferentes volúmenes según los percentiles al año y la curva de diseño de periodo de retorno de 10 años. Como se dice en la guía que se ha de detener el volumen correspondiente al 80% del año, se supone laminar la curva de diseño hasta los 20 minutos. Dentro de la identificación de los SUDs más adecuados hay que valorar si es posible la infiltración segura en el lugar, los contaminantes y decidir qué SUDs es más idóneo. Una vez que se tiene claro cuál es el SUDs más idóneo para las condiciones del lugar, se ha de dimensionar este, que no entraré en detalle, pero lo que hay que tener en cuenta es que hay que detener el 15 milímetros con el sistema diseñado y garantizar que pasadas 48 horas este sistema podrá volver a utilizarse. Por último, es necesaria la tramitación de vertido a la confederación o al ayuntamiento en función de cada caso. Se recogen experiencias nacionales e internacionales que en Madrid sí que actualmente cuentan con diversas experiencias SUDs, en la zona verde del BBVA, en el parque del cruce de la calle Alfonso XIII con Paraguay, algo que es muy novedoso y que está llamando mucho la atención que es el pavimento permeable del Wanda Metropolitano y una zona verde de la Tenayuela. Sin embargo, a lo largo de la geografía española también existe drenaje sostenible. Encontramos muchas experiencias en Barcelona. Cabe destacar el ejemplo de Benaguasil, que es un municipio muy pequeño valenciano, en Santander, Victoria Gasteiz, en San Sebastián. La guía también proporciona en sus anexos cuál es el procedimiento que se ha de realizar para obtener el valor de permeabilidad y para un primer proceso se ofrecen datos de ensaños realizados dentro de la Comunidad de Madrid. También aparecen secciones tipo, como es la superficie permeable en aceras, como son los depósitos reticulares, como son las zanjas de infiltración, los pavimentos permeables. Y por último aparece una hoja de cálculo, que me gustaría poner de manifiesto aquí que esta hoja de cálculo actualmente está enfocada para dos sistemas, pero como he visto anteriormente, son muchos los sistemas que existen. Por último, y para concluir, la guía es un documento sencillo, ilustrativo y concreto para aquellos que empiezan a dar sus primeros pasos hacia el drenaje sostenible. La guía ofrece directrices básicas y una metodología aceptada por el Ayuntamiento de Madrid para el diseño de SUTS, facilitando su integración en la forma de hacer ciudad más resiliente, más verde, más sostenible, a los técnicos competentes. El carácter vivo de la guía acepta nuevas aportaciones al documento y por ello anima a los usuarios a remitir su experiencia al Ayuntamiento de Madrid. La guía es un documento útil, que a medida que los usuarios hagan de él una herramienta de trabajo, se irá actualizando. Y desde su lanzamiento, la guía ha sido aplicada en diferentes tipos de proyectos, poniendo de manifiesto su amplio aspecto de aplicación de los SUTS. Muchas gracias. Aplausos.